de México, Huamantla. Agradeciendo a la licenciada Lorena Cuellas Garcisneros. Y acompaña el licenciado Juan Salvador Santos Cerillo, nuestro presidente del Pueblo Mágico de Huamantla. Es una hora más colgada de las bienvenidas a la licenciada Jessica, secretario de Turismo del Gobierno de México. Nos acompaña la licenciada Josefina Rodríguez Zamora, secretaria de Turismo del Estado de Tlaxcala. Agradecemos al diputado federal José Alejandro Aguilar López, muchas gracias por su presencia. Queremos agradecer todas las facilidades y por supuesto darle la más colgada de las bienvenidas nuevamente a la licenciada Susana Reyes y al licenciado... Gracias, muy buenas tardes, ¿cómo están? Que se escuche el ánimo de Huamantla, ¿cómo están? Eso, pues bienvenidos todos a el Pueblo Mágico de Huamantla. Agradezco mucho a alguien que le ha puesto mucho cariño, mucho entusiasmo y que nos ha ayudado bastante para que Huamantla salga adelante. Secretaria de Turismo, Josefina Rodríguez Zamora, por todo el trabajo. A nuestro diputado federal, el licenciado Alejandro Aguilar, muchas gracias por estar este gran día. A nuestra reina de la Dalia también. También a la licenciada Jéssica Eslen Lugo Sandoval, directora de la presentación del licenciado Augusto, porque estuvieron desde temprano. No me alargo mucho, pero quiero decirles que ha sido un reto importante que a los artesanos de Huamantla y a los huamantlecos les queremos reconocer el trabajo que hacen por los huamantlecos. Esto es gracias a la ciudadanía, a los artesanos, gobernadora. No tengo, de verdad, palabras. Tengo un sentimiento muy grande, de verdad, por este gran día. Muchísimos secretarios de turismo de Sinaloa, Guanajuato, Zacatecas y Tabasco. Bienvenidos. Le pedimos muy respetuosamente a la licenciada Jéssica de Turismo si es tan amable en hacer uso de la palabra. Pues, muy buenas noches a todos. Híjole, ya el presidente me robó todas las palabras que quería decir, pero lo diré con todo el corazón. Hoy tenemos... En este día tan especial queremos agradecer la honrosa presencia del diputado Fabricio Bena Rodríguez, presidente de la Comisión de Turismo del Honorable Congreso del Estado. Cedemos el uso de la palabra a la licenciada Jéssica Lugo Sandoval con la honrosa presentación del licenciado Miguel Torruco Márquez, secretario de Turismo del Gobierno de México. Buenas noches a este honorable presidio, buenas noches a estos grandes haciendas y hermitas, con tu entorno de colores y festejos populares, con la arquitectura y sus fascinantes tapetes que nos llenan de margen. Hoy nos invitan a recorrer parte de nuestros ancestros. Como comentaba la licenciada Josefina, fue toda una noche de trabajo, toda una noche de amor que hoy nos engalanan con estos bellos tapetes, en donde la magia definitivamente comienza apenas. La escala ha sido un impulsor del turismo, transformar el turismo, mostrando este nuevo rostro, un rostro más humano. Hoy los invito a que visiten Guamantla, que descubran la magia que hay en él y que sigamos descubriendo el México que queremos conocer. Las casas que vamos a ir hacia adelante. Enhorabuena. Muchas gracias. Por lograr un objetivo, vamos a recibir con un fuerte y grosso aplauso a la licenciada Susana Reyes y al licenciado Alfredo Arista, adjudicadores oficiales de Guinness World Records. Este es el anuncio oficial del resultado de la verificación. Mi nombre es Susana Reyes, soy publicadora oficial para Guinness World Records y como mi compañero Alfredo lo acaba de mencionar, pues constantemente nos sentimos inspirados por nuestros recordistas. Y el día de hoy, en este intento oficial por la alfombra más larga del mundo, no es la excepción. El oficial de la alfombra más larga del mundo, el día de hoy es de 3.932.6.